Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra charla pasada hemos comentado sobre el ministerio profético de Cristo, cómo se manifiesta en las curaciones, en los exorcismos, y en la predicación, especialmente en las parábolas. Continuamos contemplando a nuestro Señor, no solamente porque es nuestro modelo, sino porque es nuestra esperanza, es nuestro alimento, es nuestra alegría. Cuando enfatizamos solamente que el sacerdote es otro Cristo, o es un seguidor de Cristo, o un imitador de Cristo, a veces el peso de esa imitación, de ese seguimiento, recae sobre nosotros, y es un peso demasiado grande. Cristo es también la fuente de nuestra alegría, de nuestro alimento, la fuente de la gracia para nosotros. Tal vez lo más importante en la vida sacerdotal es mantener fresca la experiencia de ser amado, de ser salvado, de ser enseñado por Jesucristo. Él no es, en primer lugar, una montaña de exigencias, sino una fuente, una fuente de bondad, una fuente de misericordia también para nosotros. Vamos a abordar tres temas importantes del ministerio profético de Cristo. Vamos a hablar de la ley, hablar del sábado, y hablar de la relación de Cristo con la mujer. ¿Por qué escogemos estos temas? Porque fueron temas polémicos, porque fueron novedades que Cristo realizó en su ministerio, que en algún momento causaron extrañeza o incluso escándalo a sus contemporáneos, y porque siguen siendo un punto de referencia para nosotros. Además, con respecto a la ley, con respecto al sábado y con respecto a la mujer, tenemos a menudo ideas que creo que vale la pena revisar, vale la pena rectificar a la luz de la palabra. No se trata de imponer simplemente una disciplina de la iglesia, un modo de ser de la iglesia, sino se trata de acercarnos a la palabra y encontrar en la palabra de Dios pues la ruta que Cristo siguió y que es una referencia para nosotros. Entonces, empecemos con el tema de la ley. Con respecto a la ley, digamos que hay una imagen popular, y es la imagen de un Cristo rebelde, un Cristo que no se somete, un Cristo que está por encima. Un Cristo, podríamos decir, al que la ley poco le importa. La imagen del Cristo rebelde se ha alimentado en distintos momentos de la historia de la iglesia. Muy recientemente, bueno, dice uno recientemente, pero ya son 60 años, tenemos este caso del Jesucristo hippie, el Jesucristo superestrella, el superstar, que es el Cristo, el Cristo que está por fuera de toda convención, por fuera de toda norma. Como en nuestra época, hay la idea de que la libertad consiste en hacer lo que a uno se le dé la gana, entonces al proclamar a Cristo como el que es libre, pues muchas veces produce una imagen de Cristo como aquel al que no le importaban las normas, como aquel que estaba por encima de toda ley. Ese es un malentendido que hay en la relación entre Cristo y la ley. Otro malentendido que hay es cuando se tiene esta idea que ya surgió como herejía en los primeros siglos de la iglesia. Se conoce como el marcionismo. El marcionismo es la herejía que en síntesis viene a decir que uno es el Dios del Antiguo Testamento y otro es el Dios del Nuevo Testamento. Y esa idea sí que se escucha en distintas versiones. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios castigador, justiciero, vengativo, ávido de sangre. El Dios del Nuevo Testamento es el Dios comprensivo, misericordioso, tierno. Podríamos decir que el del Nuevo Testamento sería un Dios nice, es un Dios cheverongo, un Dios con ese Dios yo sí me entiendo, ese Dios, ese es mi pana, ese sí, con ese sí me entiendo. Entonces, según ese esquema, que por supuesto es incorrecto y es herético, según ese esquema, el Dios del Antiguo Testamento sería el Dios de las normas, el Dios de la ley, el Dios riguroso, y el Dios del Nuevo Testamento sería el Dios comprensivo, el Dios que no le pone problema a nada, el Dios que no tiene rollo ni lío con nada, el Dios que simplemente omite el tema de la ley. Entonces, entonces tenemos estas dificultades, tenemos estas dificultades con respecto a esa relación entre Cristo y la ley. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en ciertos momentos de la Iglesia se ha presentado a Cristo como justificación para predicar una forma de ley que en el fondo es opresiva. Demos dos ejemplos, había una rama dentro de la familia Agustina, había una rama de Agustinos reformados que era bastante estricta, bastante, bastante estricta, estamos hablando del siglo XV, una rama muy estricta en el sentido de, de vamos a vivir la vida religiosa pues con toda su pureza, con toda su radicalidad, eso suena bien, pero entonces se entendía la pureza y la radicalidad como rigor y también se entendía como un ejercicio casi continuo de penitencia. ¿Por qué le estoy hablando de los Agustinos del siglo XV? Porque de esa rama de Agustinos sucedió una de las peores tragedias de la Iglesia que se llama la Reforma Protestante. Resulta que Lutero entró a esa rama, a esa rama súper estricta, rigorista de los Agustinos y entonces ellos insistían continuamente en Cristo como juez y en las exigencias de santidad, las exigencias de perfección. Entonces Lutero empezó a entrar en una serie de trampas psicológicas de modo que él confesaba que no podía pensar en Cristo sin temblar de miedo porque veía a Cristo únicamente como el juez universal que lo estaba esperando pocos pasos adelante para cobrárselas todas. Lutero no encontraba paz, no encontraba paz confesándose, no encontraba paz haciendo penitencia, hacía unos ayunos terribles, pero no encontraba paz. Se sometía a penitencia, pero luego sentía que no la había hecho bien. Entró en una mezcla de desconfianza, incredulidad y escrúpulos y entonces empezó a buscar desesperadamente otro camino, otra respuesta. La respuesta la encontró en la carta a los romanos y en la proclamación de la fe y en la proclamación de la gracia. Entonces Lutero se fue al otro extremo, rechazó completamente lo que tuviera que ver con ese rigorismo que era propio de esa rama de Agustinos que además tenía una pésima teología de la baja escolástica. Y entonces ¿qué pasó? Pues pasó que este hombre empieza a predicar la sola fe, empieza a predicar la sola gracia y empieza a predicar la sola escritura y a partir de ahí pues viene el fundamento teológico de la separación con la iglesia de Roma. Ese es un ejemplo de a dónde puede conducir eso de utilizar a Cristo, oígase la expresión tan brutal, utilizar a Cristo como justificación de una normativa terrible en la iglesia. Otro ejemplo debemos tomarlo de un movimiento que tuvo mucha fuerza también de tipo escrupuloso, un movimiento que tuvo bastante fuerza en Francia que se conoce como el jansenismo. El jansenismo, estamos hablando del siglo XVII. En ese jansenismo más o menos las cosas se plantean en términos de la excelsa santidad de Jesucristo y particularmente de cómo es prácticamente imposible comulgar. El jansenismo veía la recepción de la Eucaristía prácticamente como una prueba de santidad. Solo puede recibir la Eucaristía el que esté en un nivel de santidad comparable al de Cristo. Estoy exagerando, pero en la práctica eso venía a decir el jansenismo. El jansenismo hizo muchísimo daño en la iglesia, arruinó la vida espiritual de muchísima gente. Esto es para decir que en la historia de la iglesia se han visto las dos cosas. Es decir, se ha visto el modelo del Cristo laxo, el Cristo hippie, el Cristo de no te preocupes, no te tensiones, todo vale, tú tranquilo, nada de nervios. Por un extremo. Y en el otro extremo, el Cristo juez universal, el Cristo santo inalcanzable, el Cristo al que nunca le doy la talla, el Cristo que siempre está descontento conmigo. Eso era lo que sentía Lutero. Cristo está siempre descontento conmigo. Cristo tiene que estar bravo conmigo. Cuidado que también en nuestras parroquias hay personas que tienen esta clase de sensación espiritual, esa sensación de que nunca le dan la talla a Cristo. Por eso es tan importante la predicación de mensajes como los que ha enviado el Papa Francisco, cuando dice, aunque nosotros tengamos muchas ganas y mucha frecuencia en el pecado, más ganas y más frecuencia tiene el perdón de Dios. Mayor que nuestros pecados siempre es el perdón de Dios. Esos mensajes hay que enviarlos. Pero, fíjate que este tema es complicado, porque uno puede irse a un extremo o al otro. O uno se vuelve súper relajado, súper laxo, y entonces prácticamente se puede hacer cualquier cosa y ser cristiano. Y se puede recibir la Eucaristía de cualquier manera. Ese es un extremo. El otro extremo es que prácticamente no se puede comulgar nunca. Nunca le doy la talla a Cristo. Cristo es el juez. Y finalmente, ese juez, pues es un juez implacable. Esa es la importancia y esa es la dificultad que tiene este tema. Tratemos de acercarnos a la Escritura, empezando por la infancia misma de Cristo. Y lo que encontramos es que la familia de Cristo, es decir, José y María, José y María son observantes de la ley. Ese es un dato importante. A Cristo lo circuncidan. A Cristo lo presentan al templo, en el templo. A Cristo, por Cristo se ofrece lo que la ley de Moisés decía. Es decir, la infancia de Cristo está marcada por una obediencia a la ley. Téngase en cuenta un detalle. Y es que Cristo, pues no vivía en Judea. Cristo vivía al norte, en Galilea. Y en Galilea, la práctica de la fe era mucho más relajada, incluso descuidada. Los judíos hablaban de Galilea como Galilea de los gentiles. Como quien dice, tierra pagana. Pero en medio de ese paganismo, la familia de Cristo era una familia observante. Ese es un dato importante. Segundo, si usted mira el capítulo décimo de Hechos de los Apóstoles, ahí donde se cuenta la visita del apóstol San Pedro a la casa de un prosélito, por consiguiente no judío, un prosélito llamado Cornelio. Ese pasaje nos cuenta que Pedro tuvo una visión, ¿cierto? Lo recordamos, tuvo una visión que venía un lienzo que traía una cantidad de animales de los que están prohibidos por la ley. Y hay un dato interesante ahí. Y es que una voz le dice a Pedro, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro responde, nunca nada impuro ha entrado en mi boca. ¿Usted qué deduce de ahí? Que Pedro era un hombre que obedecía a la ley de Moisés. Pedro era un humilde pescador de Galilea, pero Pedro obedecía a la ley de Moisés. Y Pedro en ese momento llevaba muchos meses, probablemente años, tradicionalmente se dice tres años, había vivido con Cristo. Y viviendo con Cristo, él había obedecido la ley de Moisés. Entonces, pretender, presentar a Cristo como un profeta al que no le importaba la ley, no corresponde con los datos de la Escritura. Si nosotros descendemos a algunas escenas específicas, nos damos cuenta de que esa obediencia de Cristo llegaba hasta lo pequeño. A ver, mencionemos un par de pasajes más. Un pasaje en el que parece que Cristo desobedece la ley es cuando él toca al leproso. Eso estaba prohibido por la ley, el contacto entre el leproso y el sano. Pero si usted mira el texto de la ley, el texto de la ley lo que dice es que el leproso no debía tocar a otras personas. Pero no dice de otras personas que tocaran al leproso. Además, la razón de la ley era que el leproso no le transmitiera su lepra al que estaba sano. Cuando Cristo toca al leproso, lo que sucede no es que la lepra pasa del enfermo al sano, sino que la sanidad pasa del sano al enfermo. O sea, realmente no hay desobediencia a la ley en ese punto. Cristo instituye el sacramento de su amor sacramento eucarístico, hoy jueves sacerdotal. Cristo instituye el sacramento eucarístico en el contexto de una cena de Pascua. Y los que han estudiado, que hay gente que ha estudiado mucho, etcétera, que han estudiado con un detalle exquisito el tema de la última cena, llegan a la conclusión de que Jesús siguió el ritual. Básicamente siguió el ritual. Se nota, por ejemplo, en qué? En que la bendición que Cristo hace de la consagración, llamamos nosotros, la consagración que Cristo hace del vino, la hace después del pan. ¿Por qué eso es notable? Porque en el ritual judío de la época, primero se bebía vino, mejor dicho, había varios momentos para beber el vino. Pero, el primer momento en el que se bebía el vino, nosotros diríamos en el que se brindaba con el vino, tenía una característica, eran como cinco momentos de bendición. la última copa, era, por supuesto, ya después de los ácimos, después de comer el pan. Y esa última copa, era la que tenía la alabanza, la que tenía la bendición, la que recordaba la alianza. Entonces, ¿por qué Cristo consagra el vino en su sangre después del pan? Porque está siguiendo el ritual judío. Hasta en esos detalles, repito, detalles mínimos, uno se da cuenta que Cristo, uno se da cuenta que Cristo está siguiendo la ley. Último pasaje que mencionamos. Cuando la mujer, aquella, que padecía flujo de sangre, toca a Cristo, el Evangelio nos dice que ella, avergonzada, le contó lo que había sucedido. Por supuesto que para toda persona hablar de enfermedades es incómodo y para una mujer mencionar algo como eso es particularmente incómodo. Pero no es solo incomodidad, ella está avergonzada porque ella estaba desobedeciendo la ley de Moisés. La ley de Moisés decía poniendo en un callejón sin salida a la mujer, la ley de Moisés decía si una mujer tiene un flujo debe permanecer en casa. Lo mismo decía también del hombre aunque por supuesto la condición del hombre sería distinta al caso de una polución o lo que sea. Si una mujer, si una persona tiene un flujo debe permanecer en casa, ella no permaneció en casa. Entonces ella confiesa arrepentida a lo que ha sucedido. Las palabras de Cristo le traen paz pero no eliminan la confesión de ella. Entonces lo que encontramos en estos pasajes y se podrían encontrar otros es que Cristo no trata de una manera irrespetuosa ni de una manera ligera o irresponsable la ley. En el sermón de la montaña encontramos esta expresión de Cristo no penséis que yo he venido a abolir la ley o los profetas no he venido a abolir sino a dar plenitud. Entonces debemos quitarnos de la cabeza la idea de que a Cristo no le importaba la ley o que para Cristo las normas no importaban. Eso no es correcto. Luego en el sábado vamos a hacer otras aclaraciones al hablar del sábado. eso no es correcto. Además no se nos olvide que al hablar de la alianza decíamos que la alianza es el documento que sella la libertad del pueblo y es el documento que proclama para todas las generaciones el amor indeclinable de Dios que libera. La ley la Torah para los judíos la Torah no es simplemente una normativa la mejor definición que conozco de Torah por eso la comparto es que la Torah es un testimonio testimonio del amor del Dios que libera que libera su pueblo y que para que permanezca en libertad lo cuida entonces las normas como ya dijimos en su momento al hablar de la alianza las normas de la ley son aquellos límites hombre para que no pierdas lo que te he dado también por este camino llegamos a una conclusión es absurdo pensar que Jesucristo estaba tomando de una manera ligera o de una manera llamaríamos informal o irresponsable la ley la ley es el testimonio del amor de Dios entonces debemos quitarnos esa idea de que Cristo trata de un modo superficial de un modo informal la ley casi siempre cuando se habla de Cristo como el personaje Nais que toma la ley de un modo ligero casi siempre se utiliza ese lenguaje para justificar nuestros comportamientos en términos de liturgia o de moral como quien dice no importa realmente la norma litúrgica no importa realmente la norma moral la verdad es que Cristo toma en serio la ley pero la relación que tiene con la ley es compleja apenas estamos entrando en el tema otra idea que hay o mejor dicho ya la mencioné es esto de que Cristo como el hábito de los dominicos es de manga ancha pero si nosotros miramos los evangelios Cristo no hace menos exigente la ley si Cristo hace algo con respecto a la ley es hacerla más exigente pero de un modo que ya vamos a aclarar no se me preocupen no se me tensionen ya vamos a aclarar observe esto la ley de Moisés decía no adulterarás Cristo dice pero yo digo el que mire a una mujer deseándola ya adulteró que es más que es más exigente entonces nos damos cuenta que Cristo no está rebajando la exigencia de la ley ningún texto de la ley llega al extremo de lo que pide Cristo a sus discípulos ningún texto lo que Cristo pide a sus discípulos es amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen eso no estaba en la ley la ley no mandaba eso entonces Cristo va más allá de la ley no solamente cumple la ley aunque esto requiere aclaraciones que ya vamos a dar no sólo cumple la ley sino que Cristo en cierto sentido hace más exigente la ley porque la hace más exigente y en qué sentido porque Cristo hace exigente la ley adentro en el corazón escribiré mi ley en sus corazones había anunciado el profeta Jeremías eso es lo que Cristo cumple entonces la ley de Cristo no es una ley más relajada es una ley más exigente es una ley más profunda pero aquí viene la gran diferencia en un momento dado Cristo dice venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré tomad sobre vosotros mi yugo aceptad mi carga mi yugo es ligero mi carga es ligera mi yugo es suave mi carga es ligera como es eso de que Cristo dice que su yugo es suave y dice que habrá descansos en él o junto a él y al mismo tiempo ya vemos que está pidiendo una exigencia mayor como es eso respuesta es que en esa exigencia mayor él está con nosotros entonces la ley nueva no es menos exigente no es que desapareció el tema de la pureza lo que sucedía es que antes la pureza era puramente exterior y ahora Cristo reclama algo más grande y en cierto sentido más difícil que es la pureza interior pero la pureza interior la vive Cristo con nosotros esa es la diferencia entonces la ley de Cristo la ley de Cristo es más exigente no hay un solo caso hermanos así como lo estoy diciendo no hay un solo caso en el que el mandato de Cristo sea más leve que el mandato de Moisés no hay un solo caso pero aunque sea más exigente Cristo es más fácil vivir en Cristo o sobre todo cambio el adjetivo es posible es llevadero el mensaje de Cristo ¿por qué? porque Cristo lo vive con nosotros porque Cristo junto a nosotros realiza su obra por eso es posible por eso es posible entonces es posible tener esa pureza es posible como él dice en el sermón de la montaña sean perfectos y el modelo que pone ni siquiera es el mismo que ya no rebasa completamente ¿te acuerdas como dice? sed perfectos como es perfecto vuestro Padre y en Mateo 19 en Mateo 19 los discípulos le dicen pero entonces ¿quién puede salvarse? y Cristo sin pestañear le responde es que es imposible para los hombres para Dios todo es posible o sea que queda claro que la exigencia que Cristo propone a sus discípulos es una exigencia imposible es imposible para el corazón humano amar como Cristo quiere imposible sin la gracia imposible sin Cristo imposible sin la acción del Espíritu imposible este es un malentendido terrible que hay con la moral cristiana a ver que el Espíritu Santo me ayude para tratar de explicar esto porque yo personalmente he sufrido mucho con este tema no solamente en mi y en mi camino vocacional sino también en mis estudios porque usted sabe que a lo largo de los estudios a uno le toca a todo tipo de docentes a ver si logro explicarme hay personas que quieren que la moral cristiana sea una moral puramente humana en el fondo eso se llama pelagianismo la moral cristiana solo se puede vivir con Cristo la moral cristiana no es contraria a la razón ni es contraria al ser humano pero es superior a las exigencias de la razón y es superior a las fuerzas humanas cuando intentamos hacer una moral que sea simplemente razonable y que sea simplemente humana terminamos dándole la espalda al gran regalo que Dios nos dio en Cristo que es el regalo de la gracia entonces la moral la moral cristiana no es inhumana no es inhumana es supra humana se lo voy a decir de esta manera que es la mejor explicación que he conocido la moral cristiana es al comportamiento humano como la fe es a la razón la fe no es irracional no la fe es supra racional la moral no es inhumana la moral es supra humana y porque la moral en que sentido es supra humana en que las solas fuerzas de la naturaleza humana herida por el pecado no dan para allá afirmar lo contrario se llama en teología pelagianismo pelagianismo pelagio monje británico de finales del siglo cuarto comienzos del siglo quinto contemporario de san agustín que decía que el bautismo no era necesario que lo que había que hacer era educar a la gente en la virtud para que con la fuerza de su voluntad fueran perfectos para pelagio cristo era solamente un modelo y corresponde a nuestra voluntad ajustarse a ese modelo entonces debemos decir que la ley cristiana la ley de cristo la propuesta de cristo es una propuesta que va más allá de nuestras fuerzas el pasaje más claro ya lo cité mateo 19 entonces quien puede salvarse y la respuesta de cristo no podía ser más rotunda es imposible como quien dice no pierda tiempo pensando que usted lo va a poder me acuerdo mucho hace años en una confesión que hice un padrecito por cierto de la familia agustiniana con la cual tenemos los dominicos excelentes relaciones entonces me confesaba este padre y me decía tenga en cuenta padre que usted de ahí no sale entonces yo me quedé así como como derrotado dije bueno pero la confesión tenía que darme un poquito de esperanza usted de ahí no sale de ahí lo sacan ese es el mensaje cristiano el mensaje cristiano es usted de ahí no sale de ahí lo sacan ese es el mensaje cristiano el mensaje cristiano es que hay un Dios que te ama tanto hay un Dios que hace tanto por ti hay un Dios al que le importas tanto que ha dado a su hijo para que no te falte la fuerza para que no te falte la luz para que no te falte la alegría en el camino de las tinieblas a la gracia no te falte la luz ese es el mensaje cristiano entonces la relación de cristo con la ley no es ni la relación laxa ni la relación rigorista cristo no es ni laxo ni rigorista cristo trae una exigencia nueva y por eso no es laxo pero cristo vive su misterio en nosotros y por eso no es rigorista ahí está el resumen relación de cristo con la ley se lo repito para su memoria para sus apuntes cristo no es laxo cristo no es rigorista el jansenismo es herejía el pelagianismo es herejía el relativismo es herejía cristo no es laxo cristo no es rigorista no es como es cristo es exigente pero con una exigencia nueva con una exigencia posible porque él vive su misterio en nosotros cuál es el mensaje central de juan capítulo 15 permanecer permanecer en mí como yo permanezco en vosotros si permaneces en mí darás fruto si te desconectas de mí te quedas estéril no habrá otro destino para ti que el fuego entonces el mensaje de la ley es que la ley de cristo es más exigente pero al mismo tiempo es más realizable y qué es eso de más exigente y más suave si lo quieres poner con ese adjetivo tan popular cristo es más exigente y más suave eso cómo se entiende esa es la santidad en la alegría esa es la alegría en la santidad esa es la propuesta de cristo para que mi gozo esté en ustedes para que su gozo sea completo ese es cristo entonces qué es lo que cristo quiere de todo discípulo suyo y muy especialmente nosotros los sacerdotes que seamos santos pero santos felices de ser santos felices porque es llegar a tu máximo potencial lo que jamás hubieras podido conseguir si te dejas arrastrar por el pecado y lo que jamás hubieras podido conseguir con tus solas fuerzas fuerzas humanas la alegría de la santidad tiene muchas dimensiones pero una de las dimensiones de la alegría es ver que tú vas llegando a las mejores versiones de ti mismo lo que jamás hubieras alcanzado nunca por el camino del pecado creyéndole a satanás lo que jamás hubieras alcanzado con tus solas fuerzas humanas entonces la relación de cristo con la ley es compleja pero es bellísima tomás de aquí nos resume lo que hemos dicho hablando de la ley nueva él llama a la ley de cristo o a la propuesta de cristo le llama a la ley nueva y en síntesis lo que viene a decir santo tomás es que lo nuevo del nuevo testamento es el espíritu santo es decir la acción de la gracia por medio de la cual el reinado de cristo se instaura en nosotros y llegamos a conseguir lo que era imposible perdonar como no nos imaginábamos amar como no nos imaginábamos vivimos la oración vivimos la coherencia vivimos la humildad vivimos la sinceridad vivimos la pureza vivimos la compasión de un modo distinto porque él permanece en nosotros si permanecéis en mí y yo permanezco en vosotros esa es la clave esa es la clave eso es lo que cristo quiere esa es la relación con la ley entonces por favor amados hermanos despidámonos de la idea despidámonos de que el nuevo testamento es laxo cheverongo antes la cosa era tesa ahora es cheveronga no despidete despidete ese lenguaje la cosa es exigente con una exigencia mayor con una exigencia tan grande que cristo dice es imposible para ti pero luego dice pero no te preocupes yo estoy contigo yo lo voy a vivir contigo permanece tú en mí tú simplemente simplemente permanece en mí si tú te quedas en mí si me dejas quedarme en ti vamos a lograr todo ese es cristo hablándole al corazón del discípulo y hoy hablándonos a nosotros si tú te quedas en mí quédate en mí hombre quédate en mí ese es cristo hablándonos a todos especialmente a los sacerdotes hombre quédate en mí no te vayas y déjame vivir en ti por eso decía pablo yo he trabajado más que todos pero no yo la gracia de dios conmigo desde este ángulo vamos a entender el tema del sábado la idea que algunas personas tienen es que a cristo no le importaba el sábado o sea que cristo decía mire el sábado realmente no importa el sábado no es cualquier cosa dentro de la ley he tenido que hacer algunos estudios sobre este tema del sábado porque es que el sábado se volvió muy importante en la predicación de los profetas y esto tiene que llamarnos la atención porque el sábado era tan importante porque el sábado era un sello un sello propio del pueblo elegido cual es la importancia del famoso sábado hay un pasaje en Isaías que dice que no diga el eunuco soy un árbol seco mi vida es perdida y estéril no sirvo para nada si el guarda la alianza si el guarda el sábado y vienen las bendiciones para esas personas bendiciones ¿por qué el sábado es tan importante? para entenderlo hermanos me parece que tenemos que comprender como se había desfigurado el sábado Cristo no se burla del sábado como decimos por estas tierras Cristo no se brinca el sábado no es que no le importe el sábado Cristo le devuelve el sentido al sábado si nosotros nos vamos al libro de la Biblia que más contiene legislación bueno son el Levítico y el Deuteronomio vámonos al Deuteronomio usted se da cuenta cual es el propósito del sábado ante todo recordemos que sabat en hebreo significa el descanso descanso pero la gran pregunta la pregunta que uno le abre los ojos o por lo menos así me pasó a mi es esta cual era el sentido de ese descanso porque lo que habían perdido los fariseos y los escribas era el sentido el sentido el sábado tiene un sentido el descanso tiene un sentido en que se concentraban los fariseos en que no hay que trabajar en que no hay que hacer nada quedaba como un precepto puramente negativo si usted se va a las fuentes del Deuteronomio usted se da cuenta que el propósito del sábado es prolongar la alegría de las fiestas de Yahvé la fiesta de las tiendas la fiesta de la Pascua por supuesto y las distintas fiestas que fueron apareciendo con el judaísmo el sábado prolonga la fiesta ya por ahí vamos entrando una ruta interesante y como se entiende esa fiesta dice el libro del Deuteronomio en dos o tres oportunidades y te alegrarás tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el extranjero que vive en tu tierra te alegrarás tú te alegrarás con el Señor te alegrarás en el Señor hay una palabra del Nuevo Testamento que describe bien esa alegría es la palabra comunión la alegría del sábado es la alegría de estar juntos que bien los hermanos unidos es la alegría de compartir entre nosotros ante Dios frente a Dios con Dios entonces el sábado que es lo vamos a describir con estas tres características en el sábado nos salimos de la rueda cual rueda la rueda de Egipto cual era la rueda de Egipto producir consumir y entretenerse el sábado se detiene la rueda la vida no puede ser solamente producir consumir y entretenerse trabajar comer y divertirse la vida es más la rueda cesa el descanso es el cese de la rueda la rueda se para la vida es más que hacer plata gastarse la plata y pasarla bueno la vida es más que eso entonces el sábado se detiene la rueda el descanso es el descanso de la rueda primer punto segundo punto el sábado es el día de la recuperación de la dignidad yo soy más que un trabajador yo soy más que un consumidor yo soy más que uno que se divierte mi vida es más es el día para recuperar la dignidad y lo más importante tercer punto es el día para recuperar la gran palabra de los profetas recuperar la alianza es el día para recuperar el contacto con la alianza entonces es el día en el que se detiene la rueda trabajar 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 y trabajar consumir consumir y consumir divertirse y pasarla bueno se detiene la rueda número dos es el día en el que nosotros recuperamos nuestra dignidad yo soy más y es el día en que se hace la memoria de la alianza ese es el sábado entonces el sábado tenía un contenido positivo y por eso el sábado es la columna vertebral así como te lo estoy diciendo la columna vertebral de la legislación judía es el sábado por eso los judíos ortodoxos allí donde llegan lo primero que hacen es guardar escrupulosamente casi obsesivamente el sábado hasta el punto de no utilizar cosas electrónicas ni mecánicas ni nada de eso ya ellos se van un poco unos extremos ahí entonces el sábado tiene un contenido positivo y el contenido positivo cual es se detiene la rueda recuperas tu dignidad renuevas y te gozas en la alianza a la luz de eso recordemos algunas palabras y acciones de Cristo que tienen que ver con el sábado había un hombre que tenía una mano seca y estaba en la sinagoga para los escribas y fariseos curar era un trabajo a la luz de lo que acabamos de explicar sobre el sábado que se basa en el deuteronomio tú te das cuenta que curar no es un trabajo curar es levantarle la dignidad a ese es levantarle la dignidad en otro en otro sábado estaba una mujer que tenía una enfermedad que estaba pocesa dice la biblia dice jesús satanás la tenía amarrada hace creo que 18 años satanás la tenía amarrada hace 18 años es el día de la alianza es el día de la liberación no es sólo que está permitido curar en sábado es que el mejor día para curar según cristo es el sábado entonces cristo no está burlándose del sábado cristo no está omitiendo el sábado cristo no se está brincando el sábado cristo le está devolviendo su sentido verdadero al sábado y por eso hay una frase yo diría medio mística que tiene el papa benedicto en su obra jesús de nazaret donde dice es que cristo es nuestro sábado porque en cristo la rueda del trabajar consumir y entretenerse se detiene porque en cristo yo recupero la dignidad que tengo como hijo de dios y porque en cristo tengo el lugar de la alianza él es mi templo él es mi altar él es mi oración él es mi ofrenda él es mi todo entonces cristo no se estaba burlando del sábado ni estaba omitiendo el sábado la frase más sorprendente de cristo es cuando él dice el hijo del hombre es señor del sábado esa frase solo tiene dos posibilidades o es una blasfemia espantosa o es la proclamación de la divinidad de cristo esto también lo tomo el papa benedicto o es la proclamación de la divinidad de cristo hemos dicho hace unos minutos que el sábado es la columna la columna vertebral de la legislación porque es donde se mantiene viva la memoria de la alianza el sábado es lo más profético que tiene la ley además la legislación del sábado no tiene paralelo en otros pueblos yo tuve ocasión de dar un curso de formación permanente a mis hermanos dominicos en Taiwán son buenos conocedores de la cultura de Asia y de China y bueno toda esa situación entonces le preguntaba a uno de los padres misioneros allá como con 20 años le preguntaba que fue lo que más le impactó a él cuando llegó a esa cultura me dice obviamente lo primero el idioma porque no entiendes nada y porque te sientes ridículo tratando de aprender chino eso fue lo primero pero lo segundo que me llamó la atención es que esta es una cultura en el lenguaje lo que acabamos de decir que se mantiene en la rueda en el antiguo imperio chino no existían los días de descanso la vida humana era solo para trabajar consumir y divertirse solamente para eso el sábado es el sello de la religión de Israel es el sello que Cristo se meta con el sello de la religión de Israel y que diga yo soy señor del sábado porque Cristo no dijo el hombre es señor del sábado Cristo dijo el hijo del hombre expresión que solo se refiere a él porque es que por ahí leí una vez un exégesis donde se interpretaba como que cualquiera de nosotros era señor del sábado no señor no 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 me cambie la biblia dice el hijo del hombre el hijo del hombre ese es Jesús el que es señor del sábado y el Cristo que es señor del sábado está diciendo que en el centro de la legislación en el centro de la alianza está él esa frase solo tiene una interpretación en el mundo judío este tipo está blasfemando este tipo está blasfemando se está haciendo igual a Dios que una persona se atreva a decir yo soy señor del sábado delante de un judío es lo mismo que decir usted tiene a Dios delante suyo eso es una cosa inconcebible para los judíos sirva esta anotación también para hablar del tema de la divinidad de Cristo esa frase que indudablemente es de él solo tiene una interpretación o él estaba blasfemando o él es hijo de Dios y Dios verdadero pasemos un poco al tema de la mujer observemos va a haber al final va a haber un espacio para preguntas querido padre observemos con respecto a la mujer que Cristo tiene una serie de comportamientos que desafían las convenciones sociales de la época empecemos por el principio el solo hecho de tener intercambio social entre hombre y mujer en público es algo que nunca ha sido bien visto en las culturas del medio oriente y eso subsiste hasta nuestros días así por ejemplo si una pareja de novios o una pareja de esposos va a Dubai y les parece simpático darse un tremendo beso en un parque o en una playa las autoridades los pueden meter presos y son esposos el intercambio de afecto entre hombre y mujer pertenece al ámbito privado en la cultura del medio oriente desde siempre eso incluye judíos eso incluye coptos eso incluye musulmanes eso incluye toda esta gente eso para ellos es así le comentaba al otro grupo una experiencia que tuve en una pequeña misión en el sur de España por la zona de Jaén en un descanso me salía a caminar y me daba cuenta que en las calles es muy raro ver se suelen hacer círculos de conversación de tertulia sobre todo cuando el clima se pone amable hay brisa hay sombra es muy agradable conversar en la calle pero lo más común es ver círculos o de solo hombres o de solo mujeres eso sucede al sur de España donde la influencia musulmana ha sido más fuerte lo puede verificar usted bueno a mi me pasó hace unos pocos años supongo que no ha evolucionado o no ha cambiado demasiado en otras regiones de España eso no existe usted va a Galicia va a Cataluña va a Pamplona la cosa es totalmente diferente entonces a que voy con esto a que en público hombre y mujer se tratan desde la distancia y en particular por el machismo la mujer debe ir acompañada de un hombre que será el esposo que será el papá una figura de hombre que tenga autoridad sobre ella o si no pues estará en un grupo de mujeres bueno Jesús habla a solas con la samaritana en un lugar público el pozo la cosa es tan rara que los mismos apóstoles se quedaron extrañados se acuerda que dice Juan capítulo 4 los discípulos les extraño que estuviera hablando con una mujer eso estaba por fuera de las convenciones sociales Lucas capítulo 9 nos dice que un grupo de mujeres iba con los discípulos ningún profeta del antiguo testamento hizo algo así ninguno pero la cosa se volvió norma porque luego dice San Pablo es que nosotros no tenemos derecho a que nos acompañe una mujer cristiana como hacen otros apóstoles o sea que ellos seguían la norma de Cristo y la norma de Cristo era que había mujeres que colaboraban en el ministerio las mujeres que colaboraban en el ministerio lo apoyaban a él con sus bienes nos dice Lucas capítulo 9 o sea que él recibía públicamente ayuda de mujeres en su ministerio totalmente inconcebible para la época un fariseo lo invita a comer como se comía en la época los hombres aparte las mujeres aparte una comida donde estuvieran al mismo tiempo hombres y mujeres era posible si se trataba de una familia pero cuando se invita amigos los hombres nos sentamos aparte y las mujeres aparte habían adoptado los judíos de la época el modo de comida clásico de los griegos y de los romanos que yo pido que no se implementen esta casa de convivencias era esa especie de cojines como unos sofás a mi me parece la cosa más incómoda del mundo comer uno medio acostado pero así era como ellos comían algunos que tenemos problema de reflujo pues como se llama eso de comer medio acostado se llama el paraíso del reflujo pero ellos comían así ellos comían así pero como recostados en cojines o en muebles adecuados para el propósito hombres o mujeres de hecho las mujeres comían en otra parte usualmente comían después porque se supone que las mujeres servían a los hombres también eso hay que decirlo están en la comida allá donde el fariseo este y entra una mujer al comedor de los hombres de inmediato empiezan a sonar las alarmas que hace esta mujer aquí segundo nivel de alarma la pecadora del pueblo se nos metió ay Dios toca contratar otra empresa de seguridad como la dejaron pasar que paso aquí que paso que paso que paso se metió la pecadora del pueblo no contenta con eso se acerca donde Jesús le toca los pies los pies para los judíos tienen alto contenido erótico por eso en Isaías capítulo 6 se habla de que los ángeles esos los querubines esos que estaban en el templo con un par de alas dice se cubrían los pies mire la nota que tiene la Biblia de Jerusalén la edición grande y explica modo eufemístico de referirse a los genitales se cubrían los pies los angelitos ahí para que no se vieran pues sus partes entonces esta mujer llega y le toca los pies a Cristo ejemplo de otra mujer que haya tocado pies a un hombre libro de Ruth Ruth le toca los pies a Boaz también traducido como Boaz en que termina eso en que ellos tienen relaciones en que ella se casa con él eso tiene contenido erótico entonces imagínese comedor de hombres mujer que llega pecadora pública tocándole los pies como le toca los pies los besa ay Dios o sea esto va de mal en peor después empieza a llorar y entonces toma otro elemento erótico por excelencia en la cultura de ellos el cabello por eso andan siempre con velo con el cabello seca los pies besa los pies del profeta el profeta se deja besar los pies en público y ella con su cabello de nuevo contenido erótico le seca los pies cual era la única conclusión que ellos podían sacar la que sacaron usted se acuerda lo que ellos sacaron si este hombre fuera profeta sabría cual es la mujer que lo está tocando o sea jamás permitiría eso de parte de quien se pone de Cristo de parte de la mujer y resulta regañado el dueño de casa primera testigo de la resurrección una mujer una mujer primera evangelizadora en Sicar una mujer la samaritana mujeres que lo ayudan en el ministerio porque estoy destacando todo esto estoy destacando todo esto hermanos queridos para que quede claro que Cristo estaba libre de convencionalismos sociales él estaba libre de eso totalmente libre de eso y porque eso es importante porque Cristo que estaba libre de convencionalismos sociales cuando en Marcos capítulo 3 elige a sus apóstoles elige solo hombres eso tiene que llamarnos la atención yo me he encontrado un par de libros de esa línea que algunos llaman teología feminista en donde dicen que Cristo no eligió mujeres entre los apóstoles por respeto a la ley no por respeto a las convenciones sociales la ley no tenía algo equivalente a los apóstoles eso no existía en la ley por respeto a las tradiciones y convenciones sociales pregunta esa afirmación se sostiene respuesta claro que no Cristo Cristo obra con una libertad paladina frente a las convenciones sociales a Cristo no lo arrinconan las convenciones sociales ni con los leprosos ni con los niños ni con los samaritanos ni con los romanos ni con nadie ni con nadie a Cristo no lo frenan esas cosas obsérvese que estoy haciendo una diferencia muy clara entre ley de Moisés que es palabra de alianza y tradiciones humanas es decir convencionalismos sociales Cristo ya vimos como trataba la ley pero Cristo frente a convenciones sociales que Cristo se va a poner en que tengo que lavarme las manos acuérdense que ellos se lavaban las manos era por pureza ritual que tengo que lavarme las manos por pureza ritual porque lavarse las manos por pureza ritual no por covid tal vez pero por pureza ritual no me voy a lavar ninguna manos Cristo es libre de convencionalismos sociales entonces que es lo que estoy rechazando aquí estoy rechazando la interpretación de que Cristo eligió solamente hombres por convencionalismo social está demasiado claro que Cristo estaba libre de convencionalismos sociales no vengan a decirnos ese argumento una vez que eso queda claro ahora tenemos que volver en este grupo de sacerdotes tenemos que volver la mirada sobre nosotros mismos hermanos y aquí viene una pregunta que solo poco a poco empieza a desarrollarse en la teología y esa pregunta es para que le sirve mi masculinidad a Jesucristo primera vez que me sale la pregunta así clara y completa para que le sirve mi masculinidad a Jesucristo porque es evidente que Cristo quiso elegir varones ya el papa este papa y los anteriores también han explicado muy bien que eso no significa ningún tipo de discriminación significa diferencias en la vocación y el servicio al reino de Dios punto el hecho de que Dios haya querido que sean las mujeres las que den a luz no es una discriminación contra nosotros el hecho de que Dios haya querido que la mujer sea la primera voz autorizada y la que escribe en primer lugar en el corazón humano en todo corazón humano no es discriminación contra nosotros entonces son vocaciones distintas entonces no nos enredemos con temas como por ejemplo y entonces si se ordenan mujeres casi siempre donde se quiere que se ordenen mujeres se desordenan los hombres bueno sigamos el hecho es que yo tengo que hacerme esa pregunta y en este día sacerdotal es importante que nosotros nos lo preguntemos mi masculinidad mi condición de varón como le sirve a Cristo porque es evidente que Dios me quiso varón así me creo y es evidente que varón me eligió Cristo si nosotros hermanos no ponemos nuestra virilidad nuestra masculinidad al servicio del evangelio nuestra masculinidad nuestra virilidad estará al servicio de nuestro ego y por consiguiente estará en la búsqueda de cualquier tipo de satisfacción y eso significa enredos pornografía masturbación homosexualismo relaciones escondidas o públicas líos con mujeres abortos es urgente que nosotros descubramos la respuesta a esa pregunta que hay que orarla ojalá adelanta el Santísimo mi virilidad mi masculinidad como te tiene que servir Señor porque es claro que nosotros sacerdotes estamos llamados a servir a Dios por ejemplo con nuestra inteligencia por eso en el seminario nos dan una formación es claro que tenemos que servir a Dios con nuestra salud por eso precisamente entregamos nuestras fuerzas al trabajo del pastoreo y del servicio y de la evangelización es claro que yo sirvo a Cristo con los valores y con la educación que recibí en una casa en un colegio pero la pregunta que pocas veces nos hemos hecho o tal vez nunca es la pregunta que estamos haciendo en este momento dejemos discusiones trasnochadas sobre sacerdocio de mujeres y hagamos más bien la pregunta pertinente ¿para qué Cristo me quiere hombre? ¿cómo le sirve mi masculinidad al reino? ¿o es que ser hombre es solo pérdidas? ¿o es que ser hombre no importa? o sea ser varón ¿la virilidad es solo pérdidas? la cultura en la que estamos trata de presentar la virilidad como solo pérdidas el modelo de sociedad que nos trata de imponer el nuevo orden mundial es mujeres egoístas y agresivas hombres débiles y afeminados hombres avergonzados de su masculinidad hombres que tratan de acreditarse únicamente porque son bonitos o porque son suaves entonces la cultura actual hace casi imposible responder a la pregunta que aquí estamos haciendo ¿para qué sirve mi virilidad? ¿para qué sirve? ¿para que yo me desordene? ¿para eso sirve? eso se llama idolatrar el ego alimentar el agujero negro del ego ¿para qué sirve mi virilidad? ¿cómo mi virilidad? mi condición de varón ¿cómo mi condición de varón se pone al servicio del reino? porque mientras seguimos discutiendo si hay que ordenar mujeres y si necesitamos obispas y si necesitamos diaconisas ese es un distractor acuérdense de mí se los digo en el nombre de Cristo es un puro distractor eso solo sirve para distraer la discusión en la iglesia la verdadera pregunta la verdadera discusión que tiene que empezar adentro de nuestro corazón es ¿para qué le sirve a Cristo que yo sea varón? ¿para que yo peque? no puede ser mi virilidad no es para el pecado pero yo soy varón y soy plenamente varón y una vez más el Papa Francisco tuvo que reiterarlo en la formación refiriéndose a la formación dice si se ve que hay una tendencia homosexual arraigada ese candidato no es para la vida sacerdotal lo dijo el Papa Francisco en lenguaje igual o parecido lo han dicho otros papas o sea que la iglesia tiene conciencia de que la virilidad es importantísima en el sacerdote tanto que es requisito si no fuera importante no sería requisito pero mi virilidad ¿cómo le sirve al Señor? el día que descubrimos o el día que descubramos ¿cómo le sirve nuestra virilidad al Señor? el celibato inmediatamente cambia completamente su ángulo completamente ahí cambia completamente deja deja de ser un peso una obligación una disciplina disciplina que me impusieron aquí me pusieron esa disciplina desde ay desde por allá el monje Hildebrand o Gregorio séptimo por allá estarás en algún lugar retorciéndote no no es Gregorio séptimo retorciéndose es preguntarme yo y mi condición de varón ¿cómo le sirve a Cristo? lectura recomendada para hoy la primera carta de San Pablo a Timoteo ¿para qué le sirve a Cristo mi condición de varón? la iglesia nos ha dado algunas respuestas en la carta celibato sacerdotal y en otras oportunidades este tema ha salido por supuesto y más o menos la idea para que vayamos orientando nuestra meditación es esta lo que el esposo vive con su esposa en fidelidad amor y entrega lo que el papá vive con los hijos en generosidad cuidado protección guía eso ha de ser el sacerdote en su comunidad fiel a su comunidad como un esposo con la esposa generoso con su comunidad y guía para su comunidad como un papá con los hijos esa es más o menos la idea pero esa idea está muy abstracta esa idea todavía no sirve o sea es un comienzo pero eso todavía no sirve esa idea hay que llevarla al terreno de tu vida lo que si te puedo garantizar es que cuando tu empieces a descubrir con plenitud para que le sirve tu virilidad a Cristo de inmediato el celibato cambia completamente y deja de ser simplemente una obligación una disciplina una norma que solo existe en occidente y empieza a ser una oportunidad un camino una ofrenda un regalo que tiene dificultad que tiene combate todos lo sabemos todos lo sabemos pero pasa a ser un regalo un regalo que Dios te ha dado por eso dice Cristo los eunucos por el reino de los cielos un regalo que Dios te ha dado y un regalo que tu te vuelves porque el sacerdote que encontró que su virilidad es un don para Cristo es el sacerdote que vive su consagración como un regalo para la comunidad entonces esa comunidad va a estar feliz tenemos un regalazo de Dios que nos dio en la persona de tal obispo en la persona de tal sacerdote en la persona de tal religioso es un regalo es un verdadero regalo así vivió Cristo su celibato así vivió Cristo su celibato así vivió él su consagración al Padre y al Reino de Dios entonces hemos visto hermanos nos hemos pasado un poquito del tiempo me disculpo pero creo que era importante no separar estos tres temas la ley el sábado y la relación con la mujer gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo